No te atrevas ni a pensarlo. ¿Cómo supiste que era yo? Soy tu madre. Yo lo sé todo. ¿Dónde estabas? Creí que lo sabías todo. Hola, tía Cala. Qué pelaje tan brillante tienes hoy. Hola, tía Cala. ¡Ah! ¡En el cuello, no! ¡No te atrasa! ¡Ah! 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 ¡La media Nelson! ¡Ah! 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 ¡Mierda! Todo es diversión hasta que año se saque un ojo. ¡Hala! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Ya no están ilastimados! ¡Ah! ¡Aquí, por favor! ¡Ay! ¡Si me alcanzas! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! ¡Ah! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tú! ¡Ah! 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 ¿Qué clase de animal eres? Últimamente he pensado que tal vez Tarzán sea una subespecie de los elefantes. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Un elefante? Escúchame bien, piénsalo. Le gusta el maní. A mí me gusta también. ¡No se parece en nada! ¿Te sorprende verme, humanito? No sé por qué. Después de lo que me hiciste, no te iba a dejar escapar. Es que me humillaste, cachorro de humano. Así que entenderás que no puedo dejarte existir. ¡No! ¡Qué buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!